¡Suscríbete al canal! ¡Pero Polly, todas vienen a ver las mascotas! ¿Seguro Polly tiene un plan? ¿No es así? ¡Polly, el plan para recoger las mascotas sin hogar y arreglarlos para que las personas las adopten y les den su hogar! ¡Sí, ese es el plan! ¿Y dónde están las mascotas tristes y sin hogar? Esa es la parte del plan que aún me falta. ¡Ay, está bien! ¡Más vale empezar! ¡Oh, mira! ¡Un cachorro! ¡Sí, ahí está! ¡Ay, tiene hogar! ¡Le iría bien un peinado! ¡Y Polly! ¿Qué se supone que vamos a hacer cuando veamos una de estas sucias y apestosas bestias? ¡Atraparla, lavarla y amarla! ¡Sí, como en la película Pánico de Mascotas! ¡Está bien! ¡Pero no quiero que se me acerque ninguna bacteria! La buena noticia es que no hay muchos animales sin hogar. La mala es que... No hay muchos animales que necesiten un hogar. ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! ¡No los asusten! ¡Estarán tan felices de verlos que saltarán a nuestros brazos! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¿Ves? Es como si nos estuvieran esperando. ¡Oh, no la asumirá! ¡Atrámenlos! ¡Si no tengo opción! ¡Buen pedido! ¡Buen pedido! ¡Buen pedido! Estoy en aprietos, pero no derrotada. ¡Y también estoy empafada! Tienes que pensar como un conejo para atrapar a un conejo. Solo doy saltitos con mi amiguito conejito. ¡No intento atraparlo! Un gatito en un árbol. Ya sé qué hacer. Solo necesito unas escaleras, una red, un tirador, una canasta y un casco. ¡Todo lo que sube! Ok, ya bajaré. ¡Te tengo! ¿Y quién te querrá adoptar a ti? ¿Te has ido? ¡Te tengo! ¡Te tengo, te tengo, te tengo! Ok, está bien. Me tienes. ¡Te tengo! ¿Has visto a los animales? Revisa en maquillaje. Maquillaje, busco a nuestras estrellas. ¿Están con ustedes? Habla con vestuario. Asegúrate de que estén listas para su gran escena. Ah, de acuerdo. ¡Crisi, gracias por venir! Tan pronto supe, vine. No te preocupes, lo organicé todo. Lavado. Me refería al perrito. Unas extensiones de bigote y te adoptarán. Reflejos aquí, reflejos allá. Un poco de gel por aquí y aquí. ¡Listo está! ¡Te tengo! ¡Lecciones de canto! ¡Apresúrense! La lindura hay que hacerla, no llega sola. ¡Sacúdete, chico! ¡Oh, eres muy bueno! Dale, hazlo de nuevo. Bueno, sé que dije hazlo de nuevo. Necesitaré unos cepillos, unas esponjas, un trapo y... ¡Oh, puedes limpiarte como un gatito! Para arreglarte, primero debo atraparte... a pensar como un conejo. ¡Ah! ¡Ajá! Mi corazón también está acelerado. Ok, intentemos esto. Soy un lindo pajarito. Soy un lindo pajarito. Soy un lindo pajarito. Por favor, ¿intentas hacerme quedar mal? ¡Venga! No encuentro a los animales en ninguna parte. Y estos animales son profesionales. Sin los animales, no habrá Pánico de Mascotas 2, lindura doble. Respira profundo. Un premio. Te hará bien. Atención a todos, parece que perdimos a nuestras estrellas animales. Échenle un ojo. No hay por qué entrar en Pánico, pero sin las estrellas no hay película. Dije que no. Hay por qué entrar en Pánico. ¡Ves! ¡Muy bien! Chicos, será difícil regalarte. La gente va a competir por llevarte a casa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Le enseñé un truco! ¡Soy maravillosa! ¡Eh! ¡Eh! Muy bien, chicas. ¡Oh! ¡Los entrenaron muy pronto! ¡Impresionante! Adelante. Sé que quieres hacerlo. Estos chicos son tan especiales. No pueden ir a un hogar cualquiera. Y... ¡Hora de adopción! ¡Qué buen grupo! ¿Cómo les va con las adopciones? No va como lo planeamos. Mira tú mismo. Hola. ¿Piensas adoptar un perrito? Este es divertido, entrenado. Él será... Tu mejor... Amigo... ¡De por vida! Los conejitos son limpios, lindos y adorables. Nunca te sentirás solo. Solo... Solo... Lo siento. No puedo hacerlo. Puedes tomar una bola de lana, colgarlo encima del gatito de esta forma, así su lindura sale de todo parámetro. Conserva la interacción entre las patitas esponjosas, la adorable naricita. Cómo juega con la lana. Le da un significado muy lindo. A todo. Te amo, gatito. Esta adopción aún no está dada por hecha, ¿sabes? Es que eres muy lindo. ¡Ah! ¡Te tengo! ¿Dice alguna otra cosa? No, él solo dice... ¡Laila es bonita! ¡Laila es bonita! Lo siento, no puede ser adoptada. Necesita... Más entrenamiento... Y amor... Y atención... ¡Oh, la adopción ha sido todo un fracaso! Yo obtuve lo que quería. ¡Yo también! ¿Quiere decir que los animales han encontrado un lugar con ustedes? ¡Entonces la adopción fue todo un éxito! ¡Al fin todo salió muy bien! ¡Oh, oh! ¿Dónde fue que encontraron estos animales? ¡Oh, no! ¿Los robaron del estudio de una película? ¡Eso es malo! Digo, no, no es bueno. No los robamos. Más bien, ¿los tomamos prestados? No podemos quedarnos con ellos. Pertenecen a alguien más. Te tengo que devolver. No los encontramos en ninguna parte. Todo se arruinó. ¡Mi carrera se arruinó! ¡Bestuario! ¡Maquillaje! ¡Necesitamos ensuciar a nuestras estrellas ahora! No sabíamos que estaban haciendo una película, así que cuando vimos los animales vimos que estaban todos sucios y pensamos que... lo sentimos mucho. Tranquila. Ya están aquí. Hagamos una película. ¿Quieren quedarse para el rodaje? ¡Oh, no! Ok, gente. Esta es la toma final de la película. Y... ¡Acción! Señala a las mascotas. Sigan grabando e inténtenlo de nuevo. ¡Ups! Creo poder ayudar. Adelante. ¡Y corte! ¡Eso es todo! Saben, ya que no haremos la película Pánico de Mascotas 2, estos animales están en adopción. ¿Conocen a alguien que esté interesado? ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Final feliz! ¡Final feliz! ¡Y eso es todo! ¡Final feliz! ¡Final feliz! ¡Final feliz! ¡Final feliz! ¡Final feliz! Nos dividiremos en dos grupos, Rick y Polly, conmigo. Calculo que si prestan atención, tenemos una probabilidad de 7.35 de... ¡Encontrar un cristal! ¡Final feliz! ¿Piensan hacer eso en todo momento? ¿Bajar esta súper divertida, súper inclinada, súper maravillosa colina? ¡Este no es mi estilo! ¡Es hora de darle el toque, Polly! ¡Lo veo! ¡Atrapen ese cristal! ¡Auxilio! ¡Me convertiré en el tronco de ese hombre de nieve gigante y raro! ¡Ya terminó! ¡Aún necesitamos encontrar el cristal! ¡Mira, lo encontré! ¡El próximo cristal tenemos que subir al cielo! ¿Estás segura que eso fue lo que hizo? ¿Por qué tenemos que hacer justo lo que ella hizo? ¡Estén atentos! ¡El ángulo del sol causará un reflejo en el cristal! ¡Si está allí abajo, lo veremos! ¡Aaah! ¡ знаем! ¡Ah! ¡Ah! Lo bueno es que tenemos siete cristales, tres más y tendremos un collar nuevo. Lo malo es que el concierto es en dos horas. ¡Estamos tan cerca! Pero hemos hecho todo lo divertido, genial y maravilloso que hizo la señorita Sincronía en vacaciones. Ya no queda nada. Pero deben admitir que se divirtieron mucho. ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Queda algo! Ella tomó el ascensor. Ahora solamente nos falta llevarle este collar a la señorita Sincronía. Bueno, creo que es hora de que me confiese. El concierto de la señorita Sincronía era lo único que quería para mi cumpleaños. Ok, sí que es hora de confesarme con ustedes. Pero creo que no va a gustarles. Ah, chicos. Bueno, debo decirles algo. ¿Y adivinen qué? Acabo de llamar a recepción y les dije que teníamos el collar. ¿Y adivinen qué? Sí, adivinen qué. El collar en verdad es... Así que el hotel llamó a la señorita Sincronía y en este momento viene para acá. ¡Ahora! Es la señorita Sincronía. ¡Vamos a conocerla! ¡La guiaré! ¡Tienen que escucharme sobre los cristales! ¡Es falso! ¡Escondí caramelos de cristal por todas partes y los hice creer que eran los cristales de la señorita Sincronía! ¡Porque quería que se divirtieran aunque cancelaran el concierto! Señorita Sincronía, lo explicaré. Cuando supimos que cancelaste el show por el collar perdido y también por el cumpleaños de Laila, yo pensé que si pretendía encontrar los cristales se animarían. Oh, mira. No sabían que era falso. Uno falso. Sí, lo siento tanto. Uno falso. Es lo que dije. Uno falso. ¡Tres veces! Este collar es el verdadero. Es un regalo hecho del amor de mis fans verdaderos. Gracias. Ahora me iré porque tengo un concierto que preparar. ¡Y fans, qué sorprender! ¡Yujú! La aventura de hoy cumplida. Hoy será el mejor día Junto a Poli y sus amigas Pues yo soy con dos amigas Con Poli siempre el día Será genial